Música Creo que tuvimos todo para poder ganar el partido, creo que hicimos un gran primer tiempo Fue un dominador absoluto de lo que pasó en los primeros 45 minutos Un error absolutamente nuestro, nos meten partido Y después volvimos a cometer dos errores más que le permitieron a ellos ganar el juego Nosotros creo que hicimos mérito para ganar e hicimos mérito para perder y terminamos perdiendo Necesitamos de todos los futbolistas, necesitamos de cada uno de los jugadores que tenemos en el plantel Y que tienen que tener la moral alta porque es un equipo que compite bien, que juega bien Y que los errores que hemos tenido hoy tenemos que minimizarlos Los errores que hemos tenido hoy han sido notorios, nos han permitido al equipo rival Ganar el juego Y creo que lo hemos, sin temor a decirle, lo hemos perdido a nosotros el juego Pumas hizo lo suyo, insistió, corrió, insistió Pero el juego lo perdimos nosotros porque estaba totalmente controlado Estamos jugando muy bien, prácticamente no tenían situaciones de gol Controlábamos todo, teníamos el balón, generábamos las situaciones de gol La presión era sumamente alta e intensa Bueno, voy por partes Sin duda una gran felicidad por haber podido remontar un partido tan difícil Es mérito de la entrega de los jugadores Es mérito de lograr mantener la estabilidad emocional y recomponer el camino después de un primer tiempo en donde nos vimos superados Sin duda resalto la estabilidad de mis jugadores, resalto su carácter, resalto su espíritu Sí, bueno, nosotros planeamos un partido que se fue modificando sobre la marcha Fuimos superados durante gran parte del primer tiempo Hicimos los ajustes, hice los ajustes necesarios en medio tiempo para equilibrar el juego Y después los jugadores, con su calidad y su espíritu Lograron hacer una remontada que nos da un sabor de boca muy agradable Muy agradable, no solo el ganar, sino el ganar a un equipo tan bien configurado Muy buen equipo rival Nos viste más El gol que mete Nico antes de que termine el primer tiempo El equipo es un boost, para el equipo es el detonante de la remontada sin duda Y sobre todo que se da antes de ir al descanso Eso es muy importante Y viene de una situación en donde presionamos una pelota en salida de ellos Y le cae a Nico cerca del aire y es un gran goleador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!